Continuamos, trape los éxitos El grupo azul Para todo el parque Hoy Se va para que surre el mundo El rey De las Collares Collares Vamos Se va para el amigo Juan Cal Coraco y silencio Detrás yo te voy a pasar Vas botándole a la gente Cuando yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te sufrí por favor Dios mío que estoy vagando Para ensayar llorando así Quiero que vuelvas contigo Te suplico por favor Y vuelve 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 contigo mi amor Vuelve contigo mi amor Voy llorando en silencio mientras yo quiero pasar Bajo tanto de la mente cuando yo sigo por ti El amor me está matando mientras yo lloro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, me estoy pagando, parecen llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor El amor me está matando mientras yo lloro por ti Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Dios mío, me estoy pagando, parecen llorando así Quiero que vuelvas conmigo, te suplico por favor Arriba las solteras Arriba los cerveceros, levanten su cerveza Levantando la chela Levantando la cerveza Levantando la cerveza, cerveza arriba Arriba los cerveceros Dónte los zichos de la U Dónte los zichos de Grisel Dónte los zichos de Grisel Dónte los zichos de la Alianza Dónde te los hechos de la alianza Dónde te los hechos de la alianza El grupo azul chingas y muchachos Este roja su música Salud muchachos Miguelito de Garza Este roja amigo Barza Oye Ya Finalmente Has decidido Yo he decidido Separarnos Finalmente Se ha terminado Esta tormenta Ya pasó Se ha terminado Este amor que tanto sofre Fracasó nuestro amor No lo queramos sentir Se ha terminado Este amor que tanto sofre Fracasó nuestro amor No lo queramos sentir Si ves una vueltecita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta la mano! ¡Ven! 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 ¡Ven a Bartola! Finalmente Has decidido Yo he decidido Separarnos Finalmente Se ha terminado Esta tormenta Ya pasó Si acabó Se terminó Este amor que tanto sofre Fracasó nuestro amor No lo queramos sentir Si acabó Se terminó Este amor que tanto sofre Fracasó nuestro amor No lo queramos sentir Si acabó Si acabó Se terminó Este amor que tanto sofre Fracasó nuestro amor No lo queramos sentir Llega a Bartola Que viene el sueño de amor Con la mano arriba Y las palmas Y las palmas Y las palmas Suena como suena Rúselo Ya Salud Salud Tremendo vacilón, tremendo saxito